¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a través de la pantalla de TV4, esto es que lo digan ellas y el día de hoy, bueno, nos metemos a temas de deporte motor porque ha sido un año importante para la escudería TV4 que ha participado en cada una de las fechas de este Rally NACAM y para eso, bueno, estaremos platicando con el director de la escudería, Adrián Molina, a quien le doy la bienvenida esta tarde. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, Julieta, pues muy contento de estar aquí, como bien sabes, pues bueno, TV4 es la casa del Rally, la casa del WRC desde hace prácticamente toda la vida, de las 17 ediciones que llevamos, pues allá han estado, todo este proyecto ha venido madurando y bueno, pues ahora muy contento con traer estas noticias y feliz de estar aquí en casa. Y es que ha sido un 2021 que quizá para muchos lo sorprende por todo lo que se venía en temas de pandemia, con deportes que se suspendieron, el tema del campeonato mundial, pero se adentra también en lo que es el Rally NACAM, este campeonato y que se va creando esa escudería TV4. ¿Cómo surge todo, Adrián? Para conocer un poquito cómo es la historia de este equipo que termina hace algunos días por consolidarse en el campeonato junior, pero cómo se crea toda esta escudería, empezar a involucrar pilotos, convencerlos, platicar con ellos. Cuéntanos un poquito de este tema. ¿Qué opinan? 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 de pilotos jóvenes, de jóvenes talentos. ¿Qué fue lo que hicimos? Trajimos unos autos Renault Clio de Francia, directamente fabricados por Renault Sport. Son autos que ya tienen programas a nivel mundial para jóvenes. Es con un límite de hasta 27 años y con un proyecto a futuro. Es decir, son coches que están totalmente fabricados y preparados para competir rallies desde que nacieron. Esos coches nunca tuvieron tablero, asientos de calle ni nada. Así los trajimos directamente, ya nacidos para competir, con una caja secuencial igual a la que tienen los autos WRC y con elementos de seguridad iguales a los que tienen un auto WRC. Por lo cual, es muy fácil dar el brinco una vez que llegas a hacer buenos papeles en este tipo de vehículos. Entonces, trajimos este proyecto. Comenzamos con cinco coches y con estos pilotos que nos podían dar ese salto y ese desarrollo con los jóvenes, con los chicos. Entonces, creamos una escudería que se conformó con Gustavo Uriostegui, un piloto de León, bastante talentoso, 24 años, y con David Hernández, su copiloto, un chico también de aquí de León, que también súper talentoso, súper entusiasta del deporte motor y del ralismo en particular, y con los hermanos Patrice y Nicolás Espitalier, que son parte de la organización del rally, porque son hijos de Gilles Espitalier, quien es el director de RallyMex. Y toda la vida estuvieron desde chiquitos con nosotros en los eventos. Entonces, nos ayudaban a llevar cosas, a traer las aguas, ya sabes, los poníamos a ayudarnos a que participaran de alguna u otra manera en el evento. Y, bueno, pues ahora estos hermanos hoy en día son los campeones. Es su primera temporada, han trabajado muy bien. Oye, perdón que te interrumpa, pero, o sea, hablamos de ellos que han estado metidos aquí en la organización desde hace muchísimo tiempo, pero aún así el reto no es como que ellos tienen un asiento y pues no tienen presión o no tienen nada. Ellos lo han hecho también con esa, platicamos con ellos, incluso con esa hambre de estar ahí al frente de un volante, con esas ganas de poder enfrentar y fue un proyecto muy exitoso. Sí, o sea, yo creo que aquí a nadie se le regala nada porque el deporte motor es muy bueno, pero también te cobra facturas muy caras. Y ellos han sabido llevar bien su carrera. Me parece que cuando se han dado cuenta que cuando hay que apretar lo pueden hacer y saben hasta dónde, y saben hasta dónde arriesgar y no arriesgar. Me parece que además de que tienen un buen coach, que pues obviamente es su papá, me parece que están muy bien centrados. Sobre todo, ¿sabes qué? También que tratamos de que esta escudería esté conformada por buenos muchachos, que sean gente de bien, gente deportista, gente que tiene ilusiones, y que sí, dentro de sus panoramas, en la vida está el competir. Pero todos ellos están estudiando todavía sus respectivas carreras y bueno, en algún momento, si se inclinan por el automovilismo o siguen a cabo su profesión, pues bueno, ya será el tiempo el que decida. Pero la verdad es que ellos, no por estar en esta posición, han tenido ningún privilegio. Se lo ganaron todo a pulso y bueno, pues hoy en día estamos muy orgullosos de que en el primer año de que creamos esta escudería, ya somos campeones. Esta escudería es soportada por Renault Sport. Y una de las cosas que ofrecieron es que al campeón de NACAM, que es el campeonato que abarca Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y parte de Sudamérica. Bueno, al campeón lo llevarían a correr a un rally a Francia. Así que, pues bueno, TV4 estará por allá participando, igual con uno de estos clíos que participan en un programa europeo. Lo que te digo, esto es algo que ya sucede en muchos otros países y que se está replicando en México. Y que la idea al final es buena en base a lo que tú decías, de cómo se fue proyectando también. Decir, bueno, por cuestiones ajenas, el campeonato mundial no estaba llegando a la terracería de México, pero esas generaciones que venían creciendo con lo que ha sido el campeonato mundial, también no se podían perder, no se podían por ahí escapar algunos años que se ha tenido muchas ganas de crecer en el automovilismo, que han seguido de cerca lo que sucede, con ídolos prácticamente campeones que han venido aquí a México, campeones mundiales, y que ellos tienen hoy en día la oportunidad de quizá vivir lo que muchos de ellos vivieron hace algunos años cuando iban empezando. Y entonces ya con este proyecto de la Escudería TV4 van a tener la oportunidad también ahora en el continente europeo. Así es, yo creo que nadie nos imaginamos el hacer esto, pero bueno, como te decía, fue parte de crear algo distinto en esta pandemia y dejar algo bueno sobre todo. Nosotros creemos que ya tan solo con el apoyar a estos cuatro chicos en esta escudería, dos pilotos, dos copilotos, ya estamos dejando algo bueno. Obviamente vamos por más, buscamos que haya más competitividad, más internacionalización, que ellos mismos salgan a otras latitudes y que compitan y que vaya creciendo el nivel y de hecho tratar de que tan pronto estemos impulsando a este par de tripulaciones, vayamos agarrando a otros pilotos más jóvenes, incluso 17, 18 años. O sea, vamos a tratar de incluso ir a rescatar del cartismo algunos pilotos como para que esto vaya siendo realmente una escudería que impulse a los jóvenes. Llegará un momento en el que ya cada quien pues podrá volar y podrá agarrar contratos con alguna marca, ojalá que así sea. Benito estuvo muy cerca de hacerlo, la verdad es que sí estuvo en el ojo de muchas escuderías a nivel internacional, pero también cabe destacar que Benito se abrió puertas él solo, él empezó a conseguir campeonatos desde muy joven y yo creo que si ahora estamos apoyando a estos jóvenes les va a ser mucho más fácil. O sea, las puertas que Benito se tuvo que abrir en su momento, si nosotros colaboramos con ellos va a ser mucho más fácil y sobre todo si apoyamos a más jóvenes, creemos que podemos ir generando ese semillero de pilotos en el realismo que la verdad sí nos hace falta. Si tú te das cuenta, entre Pancho Name, Ricardo Triviño y Benito Guerra, que fue una generación muy exitosa de pilotos, y ellos hay un hueco importante. Por ahí está Ricardo Cordero, que es un piloto extraordinario, pero me parece que Ricardo Cordero ya tendría que estar en este momento en grandes ligas y bueno, yo creo que lo importante es trabajar en los jóvenes. Sí, y precisamente veíamos las imágenes de lo que sucedió también en el Rally Guanajuato, el que llega a este 2021 Rally Nacamp, ¿qué experiencia les deja también? Es algo diferente lo que habían enfrentado quizá con el campeonato mundial. Aquí también se dan unos escenarios diferentes a los que quizá estábamos acostumbrados, otros se recorrieron de una manera alternando un poco el kilometraje, pero ¿qué experiencia les dejó precisamente este 2021, ese Rally Guanajuato? Bueno, pues para todos, de entrada un rol distinto, o sea, desde mi rol, o sea, de estar pendiente de una escudería, cuando todos los años era estar encerrado en una sala de prensa y estar coordinando otros temas del Rally. Y el caso de ellos, que pues toda la vida han sido parte de la organización, han estado desde los autos barredora, de copilotos, de autosero, en general, pues nos han ayudado en todo y que ahora estemos como una escudería y totalmente concentrados y bueno, pues compitiendo el Rally de casa, que de hecho, pues vaya, vale la pena decirlo, yo creo que le ganan los nervios a Patriz y comete un error en la primera etapa en Guanajuato y eso le cuesta el Rally, ya no se pudo volver a concentrar. Y eso es parte de, pues bueno, ni modo, son errores que también, para eso está esta escudería de jóvenes, porque seguramente van a estar cometiendo errores y trataremos de estarlos apoyando en ese tipo de cosas. No le va nada bien, al otro día no se puede reenganchar, estaba como demasiado nervioso, como que tenía esa carga de que pues todo el mundo aquí lo conocía, de que pues vaya desde los voluntarios, la gente, la familia, yo creo que en ese momento sintió un poco de carga emocional, misma que supo manejar para terminar el Rally y para no abandonar, lo que a la postre le permite seguir sumando puntos después ganar en Oaxaca y a la postre pues ser campeón. Y que bueno, ¿qué vendrá ahora? Bueno, cerramos este 2021 ya con las actividades de ese campeonato, ¿cómo tendrá que planearse los próximos meses? ¿Cuándo van al continente europeo? ¿Cómo estará la agenda de esta escudería TV4? Quizá ya en las últimas semanas del 2021 y en el inicio del 2022, Adrián. Mira, hay una reunión este viernes en Renault Sport, quedaron de avisarnos cuáles son las propuestas que hay para que se corra este Rally de invitación para ellos. Obviamente pues lo vamos a analizar con mucho detalle, me parece que es una oportunidad extraordinaria porque es irse a medir con los mismos chavitos que ganaron en otros campeonatos en un Rally con un coche de las mismas características con las que ellos consiguieron el campeonato. Entonces nos van a dar una fecha, pues obviamente trataremos de estar por allá con ellos y trataremos de armar un plan para lo que es el 2022 en el cual puedan también competir eventos en el país, pero también yo creo que un par de eventos internacionales. La idea es que sí vaya con esa ideología de no solamente quedarnos encajonados con eventos locales porque también es importante que eleves el nivel de competitividad. Cuando tú llegas a concluir una etapa sin esforzarte demasiado y te das cuenta que la ganaste por 10 segundos, pues igual en la que sigue no tienes la necesidad de apretar demasiado. Sin embargo, si llegas al final de una etapa y te das cuenta que te ganaron por 15, estoy seguro que vas a querer salir a ganar y eso es lo que va formando estos pilotos. Yo creo que es importante que salgan de esa zona de confort y que realmente se empiecen a medir en otros niveles, lo cual nos puede dar esa competitividad para que después estemos buscando llevarlos y hacer el siguiente escalón. Este es el primer escalón realmente de los campeonatos avalados por la FIA es el primer escalón. Así que, bueno, pues todo puede ir paso a pasito. Oye, y es que prácticamente la escudería por ahí estuvo en el top, en la cima de la categoría junior y esto habla de lo bien que lo hicieron, lo que se trabajaron y el crecimiento que se le da también esa visión para el próximo año. Sí, la verdad es que definitivo no podíamos dejar ese hueco, o sea, dejar ese hueco generacional sin un nuevo semillero de pilotos. ¿Qué va a pasar? Como lo vemos nosotros, independientemente de los chicos sean jóvenes, talentosos y buenos muchachos. El asunto es que, a final de cuentas, también es importante tener ídolos. Por ejemplo, yo no me imaginaría ya la F1 sino un mexicano, porque todo mundo ya estamos clavados con la carrera de Checo. Lo mismo nos ha pasado con el WRC y la carrera que ha hecho Benito. O sea, Benito, cuando viene el WRC, Benito tiene filas de 50, de 80, de 100 personas para sacarse una foto con él o un autógrafo. Pero también estamos conscientes que ya los años pasan y Benito está en una parte en la que, no voy a decir que va hacia abajo, pero sí te puedo decir que la parte importante de su carrera, el top de su carrera, yo creo que fue hace un par de años. Todavía gana Race of Champions justo antes de que comience la pandemia, pero yo creo que sí, ya está en esa etapa, como por ejemplo hoy en día en la Fórmula 1 un VTL. O hasta el hijo de Peter Solberg, ¿no? Bueno, el hijo de Peter también viene apretando desde ahí, que él viene desde un programa, él junto con Kale Robampera vienen en un programa europeo muy importante en el que están desarrollándose desde los 11 años. Obviamente no podemos pensar en que eso va a suceder aquí, porque los programas allá están muy bien estructurados, pero aquí ya hay automovilismo, lo único que hay que hacer es revisar, como te decía, ir al cartismo. Igual, das de cuenta, dos chicos que estén interesados en competir. Nosotros tenemos los coches, entonces ir haciendo esas pruebas con ellos, ir invitándolos, ir creando esa sinergia. Si les interesa y tienen esas ganas, pueden subirse. Y bueno, tratamos también de hacer las cosas muy profesionales, o sea, los chicos perfectamente uniformados, con una presencia buena, con una estructura importante y con un respaldo deportivo detrás, con mucho profesionalismo, no es solamente, pues ya está aquí el coche y tú te subes de un lado, tú te subes del otro y acabas. Realmente sí tenemos juntas, trabajamos muy de la mano incluso con el equipo, con los ingenieros, con los mecánicos, para buscar los objetivos y bueno, pues prueba de ello es que hoy estamos aquí con un campeonato. Oye, ya hablamos lo que respecta al Rally NACAM, lo que se viene haciendo con la escudería TV4, pero también tuvieron presencia en la carrera panamericana y tendrán en algún otro evento por ahí en el Autódromo, hermano Rodríguez, en el Endurance 24, ¿qué se viene pensando, qué se viene planeando también alterno al Rally? Sí, mira, la carrera panamericana es un evento que todo el mundo sabemos es espectacular, yo creo que es uno de los mejores eventos que se hace en el país y ahí estuvimos con Ileg Damirón, que es un piloto que prácticamente estuvo ganando la carrera desde el primer día, la pierde el último día por cinco segundos, bueno, ahí estuvimos participando con ellos, me parece que también es importante que vayamos explorando otras áreas del automovilismo y este fin de semana está lo que se le llama las 24 horas de Endurance, que hace tiempo eran las 24 horas de la Ciudad de México, es un evento que existe ya hace muchos años y que en efecto comienzan un ejemplo hoy a las dos de la tarde y acaban mañana a las dos de la tarde, son 24 horas de competencia sin parar y todo el tiempo está corriendo el cronómetro, así que tienes que cambiar llantas, pues tiene que ser lo más pronto posible porque pues la carrera no para. ¿Y se alterna piloto? ¿Cómo se hace en esta? Así es, son cuatro pilotos, cuatro pilotos por cada coche, en el caso de nosotros está Patriz Espitalier, que es este, pues el campeón NACAM, está Panchito Namek, que él ya ha sido campeón nacional. También con una gran carrera. Con una super carrera, está Roberto Mendoza, que es un piloto, que es instructor, que es un piloto muy experimentado de rallies, y está Ilejda Mirón, quien ya ganó la carrera panamericana. Entonces, bueno, tenemos una, me parece que una combinación de experiencia, como lo es Ilej, juventud, como el caso de Patriz, y muy talentoso Roberto, por supuesto, muy exitoso y talentoso Panchito. Yo creo que tenemos una muy buena escudería para ese evento. Vamos con un Renault Sandero, siguiendo esta misma línea de que trajimos los coches franceses. Van a haber otras categorías que también están espectaculares, pero vamos por el triunfo en la categoría de nosotros, pues nos encantaría. Segundos lugares en la carrera panamericana, campeones en la CAMP, y bueno, trataremos de ganar en nuestra categoría este fin de semana. Así que bueno, ahí estará el Renault Sandero con el logotipo de TV4 y de Guanajuato. Esperemos hacer un buen papel. Y redondear también ya en el cierre de este de 2021, toda la actividad que se ha tenido de automovilismo, yo insisto, tanto ha sido el tema de la pandemia que dijimos, no llegó el rally y el campeonato mundial, no tenemos este evento, pero también creo que lo que sucede con Sergio Pérez en la Fórmula 1 y muchos eventos en los que se estuvo trabajando ha levantado por demás el interés de la gente por el automovilismo, Sí, mira, como te decía, yo creo que de todo lo que ha pasado pues tenemos que ver qué rescatamos, qué cosas importantes podemos hacer y aprovechar pues de esa manera esta pandemia. Ejemplo, este año pues no tuvimos el WRC aquí, pero bueno, creamos esta escudería y aquí tenemos ya jóvenes talentos. Esto tratamos de que ya no pare, obviamente estará en algún momento aquí el WRC, no quisiera hablar de más, pero esto ya no parará, pero qué bueno que este año pues hicimos algo distinto. Claro que hubo cancelación de eventos, estaba un NACAM en Belice, pues ya no se hizo, estaba el NACAM en Canadá, pues ya tampoco se hizo. Hemos venido adaptándonos a lo que nos ha permitido la pandemia pero a su vez no hemos parado, el desarrollo de este programa ha continuado y bueno, esperemos que para todo el mundo y para toda la humanidad este tema pues cese y nos permita ya finalmente tener pues magnos eventos como ya lo fue la Fórmula 1 pues ahora sí que hace unos días y que la verdad pues estuvo padrísimo, fue toda una fiesta en México y quisiéramos pronto estar de nuevo en esos niveles. Pues ya estamos prácticamente por terminar, Adrián, que lo mencionas, no se hizo el Rally NACAM este año fuera de México pero se tiene planeado, se tiene pensado salir nuevamente y bueno, buscar estos espacios para crecer la competencia. Así es, trataremos de seguir teniendo sorpresas con la escudería, de seguir pensando en eventos importantes para Guanajuato y de regresar muy pronto con buenas noticias para acá. Pues bueno, así los temas de la escudería TV4, Adrián, te agradecemos que esta tarde nos hayas acompañado a través de la pantalla y que lo digan ellas en TV4 y que seguramente para el próximo 2022 tendremos todavía mucho más noticias sobre la escudería, sobre el rally, sobre los eventos tanto en Guanajuato como en el resto del país que involucren al gran equipo de trabajo que ustedes han integrado. Muchísimas gracias, Julieta, por la invitación y pues bueno, muy contento de estar aquí. Es la primera vez que estamos, que ganamos este campeonato y bueno, esperamos seguir regresando a traer buenas noticias, que es lo que importa. Oye, y que tuvimos también la presencia de Patricio y Nico Espitalier por aquí hace ya algunas semanas y por ahí nos hablaban de esta ilusión de llegar a ser campeones, de que en su debut pudieran marcar una pauta, un camino rumbo al resto de su trayectoria y yo espero que bueno, en las próximas semanas, en los próximos meses podamos tener buenas noticias también. Así es, así será, Julio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Adrián Molina por habernos acompañado esta tarde, director de la escudería TV4, que usted esté pendiente también a través de las redes sociales de TV4 Deporte sobre la agenda que viene precisamente para esta escudería que sin duda el próximo año será bastante destacada. Muchísimas gracias por habernos acompañado, continúe en la programación de TV4. Hasta la próxima. Los gritos, castigos, amenazas y golpes, por leves que sean, perjudican el desarrollo cerebral de las niñas, niños y adolescentes y con ello, funciones fundamentales para la vida. La mejor forma de educar a nuestras hijas e hijos es sin violencia, con buenos tratos y respeto a su dignidad y derechos humanos. Educa con crianza positiva. Viva Estatal Guanajuato, familias con grandeza. Tentanilo, cristal, heroína, cocaína, piedra. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, ochocientos novecientos once dos mil. Mejor métete esto en la cabeza, para vivir feliz no necesitas meterte en nada. La pandemia generó nuevos desafíos para la comunicación. Tevemorfosis, esta edición deliberará sobre las acciones del sector audiovisual para responder a audiencias con nuevas necesidades informativas a través de modelos inéditos de producción de contenidos multiplataforma. Tevemorfosis, misión salud, narrativa audiovisual y salud pública. Treinta de noviembre y uno de diciembre, Expo Guadalajara. ¿Sabías que? En Guanajuato tenemos un fondo ambiental que nos permite llevar alumbrado LED, calentadores de agua y construir o rehabilitar rellenos sanitarios entre más de cien proyectos para el estado. El FOAM es posible gracias a las aportaciones que haces al verificar tu vehículo. Te invitamos a que conozcas más en esmaot.guanajuato.gov.mx y nuestras redes sociales. Por ciudades más verdes, ordenadas y sustentables. Grandeza de México, Gobierno del Estado. Mi familia y yo vivimos dentro de un área natural protegida y en mi comunidad conservamos al mismo tiempo que producimos y mantenemos los beneficios que nos brindan la naturaleza. Cultivamos alimentos e impulsamos el turismo sustentable y muchas otras más labores que permiten el desarrollo comunitario. Conoce las áreas naturales protegidas, conservar para vivir. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de México. Lleva el momento Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. X tiene que ser 6. Nos hace falta entrenar algo, ¿no? Ya sé. Nosotros ya estamos listos para una nueva temporada. Ingenios. Sábado, 10.30 de la mañana por TV4. Conoce los servicios que ofrece Gobierno del Estado de Guanajuato desde la mirada de los actores más importantes y sus beneficiarios. Pero ellos no tuvieron esa oportunidad, ellos tienen que mercadear y el mercadeo es tú a tú. Nos acostumbramos a los cambios, a la dinámica que había en familia, pero muchos de esos cambios no favorecieron al desarrollo. Un programa cercano, amable y creado para ti. Lo vi con María. Martes y jueves, 7.30 de la noche por TV4. Bienvenida a todos los que nos siguen desde los 46 municipios del Estado de Guanajuato y también la bienvenida a los que nos acompañan desde Estados Unidos y desde Canadá a través de la señal de México. Canal, gracias por su confianza para mantener su confianza. Como mencionaba hace unos momentos fue dado a conocer. Clasificación A Contenido apto para todo público. Contenido apto Conte. Contenido apto Contenido apto a la la moving a